Lucía Rosa Gloria, la verdad que este es su casa, la Plaza de las Estrellas y la verdad, esta gran fiesta la hacen ustedes, nuestro querido público. El aplauso para todos ustedes y el aplauso para todas las mamás que nos visitan esta tarde extraordinaria. Ya llegó la pasta para finalizar a dos extraordinarios cineastas, a dos grandes del cine, Raúl Fernández y Rolando Fernández. Metan la mano porque se seca, por favor. Música de luminario. Y el aplauso para dos grandes del cine, Raúl Fernández y Rolando Fernández, el aplauso para las estrellas y Rolando Fernández. Música de la Mujeres Música de la Mujeres Música de la Mujeres ¡Suscríbete al canal!